Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para hacer una familia más grande, comenzamos. Hoy hablaremos sobre los secretos ocultos de la nueva canción de Juan de Dios Pantoja, Welcome to the Massa. El título de la canción surge porque Juan de Dios Pantoja quería hacer referencia a Mazatlán, y por esto recibió mucho hate. El zorrito youtubero tuiteó, dice Juan de Dios Pantoja, que Welcome to the Massa se escribió así por Welcome to the Massa. Pero amigo, también está mal escrita la frase Welcome to the Massa, es Welcome to the Massa. Llegó la hora, llegó el momento, vamos a grabar, no siempre se puede en el estudio, estamos en Tijuana, pero eso no nos para. Y el teclado, activo, micro, y a darle refuerzo. La gente que es de Sinaloa, en especial la gente que es de Culiacán, Sinaloa y que es de Mazatlán, Sinaloa saben que Mazatlán pues casi nadie le llama a Mazatlán todos dicen Maza, ¿a dónde vas? a Maza, ¿a dónde nos vemos? en Maza entonces me voy a investigar todo bien, nosotros traemos nuestro rollo y nosotros queremos hacer la música a nuestro estilo con nuestro flow es distinto y dos, tres pues van a respingar pero todo bien además de que según no es un tema completamente original, así lo expresa el zorrito youtubero en el siguiente tweet quiero felicitar a Juan de Dios Pantoja ya que su próximo video musical Welcome to de Mazatlán, el cual está ambientado en el espacio es su primer proyecto totalmente original, ay, olvídenlo uno de los secretos es que al principio del video sale la canción de Kimberly Loaiza Enamorarme en el minuto 050 Juan hace referencia a la conocida canción Tumba la Casa así como también en el coro de la canción se nombra a la famosa cantante de reggaetón Karol G y a Tego Calderón con Guasa Guasa También quiero mostrarles la reacción de Juan y Katia Vlogs al ver por primera vez el video y las escenas detrás de cámaras en serio no lo puedo creer está llorando Katia Vlogs no, no es por el precio ni nada es porque en serio qué detalle me acaba de regalar este Rolex pueden creerlo el Carlito el Carlito en serio no mames Carlito muchas gracias se la rifo o no se la rifo no mames cabrón no puedo creerlo se mamó este yo te voy a regalar un Lambo que onda Carlito la neta tenía que grabarlo porque quiero que quede ahí documentado no lo puedo creer no lo puedo creer se supone que tenías esa cara impresionada es que te pasó de verga pensé que volteaste para acá y yo dije ah está bien la cagó tengo una pregunta quieren un pequeño adelanto en este momento de welcome to the masa video oficial respondan la encuesta por cierto me acabo de dar cuenta que el hashtag lo puse mal puse welcome to no welcome welcome to taza welcome to taza baby todo bien todo bien aquí va un super pequeño adelanto de welcome to taza ahí les va está miedo pero ahí les va listo espero que lo vean mañana está muy duro de verdad les voy a dar un pedacito chiquito más para que vean que no se mal y los quiero un chingo ahí les va listo 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 mañana amaneciendo nosotros aquí desde las 4 de la mañana trabajando para el video de welcome to the masa allá dice welcome to the masa tractorcito vean que belleza elvis de jungle estoy ready listo para ponerle sazón a la olla no voy a faltar esta amanecida es hermosa y welcome to the masa oiga acabo de salirme del mar me metí a baño yo solo solito solito no hay nadie no hay nadie no hay nadie en el mar solo yo disfrutando de esta belleza que Dios nos dio el mar los océanos de verdad que amo el mar pato salada 100% ok vamos terminando de grabar 11 de la mañana ya está parte del team aquí están los demás mar que rico mar estamos aquí en el tractor todo listo lo logramos al fin terminamos de grabar welcome to the masa grabamos de 4 de la mañana a 11 de la mañana no puedo creerlo pero bueno así es esto y a seguirle nunca parar siempre adelante este fue todo el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse no olviden de grabar y suscribirse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.